Ayer pasó algo bastante gracioso, estábamos en directo en Twitch, charlando un ratito tal, pues hablando de Fórmula 1 incluso, ¿no? De vez en cuando sucede Y fue cerrar el directo, ¿vale? Estuve, yo que sé, hora, hora y media, tal, aproximadamente dos Y cerré el directo porque dije, bueno, yo creo que ya está todo comentado, la actualidad, mi vida, yo que sé, las cositas del día Y fue cerrar directo, fui a mirar Twitter, ¿vale? Me gusta mucho mirar Twitter porque, yo que sé, a veces me mencionan cosas Soy un poquito el protagonista y eso me gusta Miro Twitter y el primer tweet que me sale, el primer tweet, ¿vale? Es este El anuncio de que se cancela oficialmente el GP de Canadá, veníamos rumoreándolo hace tiempo Y Turquía entrará y ocupará este lugar, ¿vale? Me hizo mucha gracia que esto pasara justo cuando ya había cerrado el directo Y obviamente no se podía comentar y justo a la hora en la que ya no me daba tiempo a grabarlo y comentar esto ayer, ¿vale? Que hubiera sido ideal para el tema de visitas, pero bueno, da igual gente, aquí estamos los reales, ¿vale? La gente real, la gente buena, esto es muy importante, crear un sesgo entre gente buena por la que me sigue y gente no buena la que no me sigue La gente buena se entra de las noticias de la Fórmula 1 mal y tarde, aquí en Fórmula Fons, ¿vale? Los reales sois así, ¿vale? Somos los reales, el resto son ficticios, ¿vale? En fin, no me dio tiempo a hacer ayer esto, evidentemente no pude, pero lo comentamos hoy porque tengo opiniones encontradas, ¿no? Habéis visto el meme, sabéis que es uno de mis memes favoritos, el del señor de First Dates que está alegre pero no mucho Es mi sensación con esta noticia, ¿vale? Por una parte estoy muy contento, volver a ver Turquía en el calendario me parece muy positivo Pero me duele otro año más sin Canadá, ¿no? Habrá que preguntarse algún día a algún filósofo, algún experto en temas vitales Si se puede llamar vida a llevar dos años sin GP de Canadá, ¿no? O sea, es que, a ver, lo bueno, la buena noticia de esto, de que no va a haber gran premio en Canadá Es que han renovado por dos años más, o sea, vamos a tener gran premio en 2022, esperemos que ya se haya pasado la pandemia Y en 2023, eso es lo positivo, eso es lo que me hace poder tener un motivo por el que levantarme por las mañanas Pero este año lo perdemos, eso sí, el sustituto es de lujo, Turquía es un escándalo de circuito Así que, en cierta manera, podemos estar contentos, tanto los que nos gusta mucho Canadá, que sí que hay gente que no le gusta Canadá Pero bueno, en fin, no sé, los que no os gusta Canadá, los que no os gusta Mónaco Echad un ojo, porque igual nos gusta la Fórmula 1 y disfrutáis más otra cosa, ¿vale? No, fans, a mí me gusta mucho y a mí eso no me gusta, no sé qué Bueno, es una broma, que te guste lo que quieras, me da igual Mientras te gusta este canal y te guste yo, con eso me vale Eh, respecto a... Si no te gusto yo y estás viendo este vídeo, hostia, yo me hago muy pesado si no te caigo bien Eh, respecto a la historia, que me gusta que el sustituto sea Turquía, ¿vale? O sea, si hay que perder el Gran Premio de Canadá, por circunstancias de pandemia y tal Porque, no sé si es que en Canadá es tan peor que aquí en Europa O que simplemente tiene mucho más cuidado Habría que ver dónde está la línea, ¿no? De, de, está peor Canadá que Europa o que el resto de países donde se está corriendo O sin embargo están más preocupados y al resto le dan un poco igual Habría que echar un ojo, ¿no? Pero, eh, si hay que perder Canadá, obviamente está bien que lo sustituyan, que no perdamos una carrera Y vaya, Turquía el año pasado fue un espectáculo increíble Eh, con el reasfaltado sobre todo Porque nos queda mucho la memoria, las circunstancias cambiantes de, de clasificación y de, y de carrera Pero yo me quedo con que el viernes en los libres en seco Ya se salían todos los coches Ese reasfaltado era una cosa que no tenía ningún sentido Así que este año imagino que, que lo revisarán un poco Yo de hecho recuerdo muchas protestas de los equipos el año pasado Y me ha extrañado ver que, que han recurrido a Turquía otra vez Porque el año pasado los equipos no acabaron nada contentos con el asfalto Pero nada, ninguno, eh, o sea, bueno, imagino que es troll, sí, pero, pero, no, no estaba contento ninguno Así que, bueno, me alegro porque a nivel de espectáculo fue algo muy divertido de ver Pero también llegó momentos en los que no era ni serio Así que de vez en cuando me gusta también que la Fórmula 1 entre la seriedad y el espectáculo Tire un poco al espectáculo, ¿vale? Y seguramente los equipos ahora sí vayan preparados para ese tipo de, de asfalto Imagino que también habrán cambiado un poquito, que al ser el segundo año ya Con el rodaje de los coches habrá ganado algo de, de grip, ¿no? Pero fue, fue muy gracioso y por qué no decirlo un pelín ridículo el año pasado Y respecto a los que nos gusta, o sea, esto para los que nos gusta Turquía Para los que les gusta Turquía, para los que les gusta este gran premio Porque son circuitazos indiscutibles, o sea, más allá de las historias del asfalto del año pasado Turquía es un circuito increíble, ¿vale? De los mejores que se han hecho este siglo XXI En esta jornada de circuitos, ya no tan, ya no tan modernos Ya no es de los más modernos, pero de circuitos del siglo XXI Es de los mejores que se han hecho en la, en la Fórmula en los últimos años Y, hombre, me hubiera gustado que hubiera sustituido otro que no fuera Canadá Pero antes que no tener nada, mejor tener el de, el de Turquía Tengo por aquí el tuit, ¿vale? Para que lo veáis Eh, ocupará el lugar en las fechas del 11 al 13 de junio Es decir, que lo tenemos dentro de, de muy poquito Y, y la verdad que hay ganas, no hay ganas de ver Turquía Porque es un circuito que, que creo que nos gusta a todos ¿No? O sea, creo que es rara la persona que no le guste Turquía Podríamos hablar de, hombre, sí, estaría bien Eh, yo que sé, alguno más en Alemania, alguno más tal Pero Turquía es uno de estos circuitos que, que, que tienen que estar en el calendario O sea, tendría que estar siempre No sustituyendo a Canadá, pero tendría que estar siempre Por ejemplo, sustituyendo a Francia ¿Por qué no sustituyen a Francia? Bueno, da igual Eso estaría mejor Tenemos todos contentos, así que, nada Yo, que soy muy fan de Canadá A mí me gusta más el circuito de Canadá que el de Turquía Me quedo contento con la noticia De que a partir de 2022 Tenemos 2022 y 2023 Porque Canadá ya lleva unos años En la cuerda floja Y, a pesar de que este vaya a ser el segundo año sin carrera allí Por lo menos, sé que el año que viene La, la tendremos Es que, estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando Esto no me lo ha apuntado en la escaleta Pero, ¿sabéis cuál fue la última carrera de Canadá? La última carrera de Canadá Fue la de Vettel y Hamilton Cuando Vettel se salta la curva aquella y le sancionan O sea, la última carrera de Canadá Era con Vettel con opciones de victoria O sea, está Es que ha pasado mucho tiempo ¿Os acordáis? Cuando parecía que Vettel tal Podía lucharle el Mundial a Hamilton Y se salió por esa curva Y el follón que se montó Pero terrible Fue una cosa muy pesada Lo de Verstappen y Hamilton y tal Creo que fue más pesado aquello De Vettel y Hamilton Aquella sanción, ¿no? Ya no me acuerdo qué opinaba en aquel momento De la maniobra esta que se salía No sé qué opinaba Creo que dije, bueno Yo no hubiera sancionado Pero tampoco es tan escandaloso Creo que esa fue mi opinión Entonces Desde entonces Que luego Vettel se fue Cogió el cartel y dijo Pues yo he quedado primero No me vio tal Desde entonces No tenemos un gran premio en Canadá Y no sé A mí me gusta más el drama Que a Will Baxton Y de repente vi venir a Lando Norrie Con un cuchillo de medio metro en las manos Yo me asusté La tensión en McLaren era absolutamente respirable Entre Carlos Sáenz y él Así que me abalancé rápidamente Para quitarle el cuchillo Luego más tarde descubrí Que era por el cumpleaños de Carlos Y para cortar la tarta Ya no me abren la puerta del box de McLaren Pero mereció la pena Hacer como que salve una vida Así que estoy deseando Volver a ver Volver a ver Una prueba en Canadá Muchas, muchas ganas De verdad Muchas ganas de De volver a ver Canadá Pero mientras tanto Oye, Turquía Me puede quitar El mal sabor de boca De perder un circuito Como el Gilles Villeneuve Poco más tengo que decir La verdad Dejo la caja de comentarios Para que opináis lo que Opinéis lo que queráis Que otro circuito Os hubiera gustado Que hubiera vuelto ¿No? De los de los años pasados Pues alguno le ha dicho Pues yo hubiera querido muy hielo Hombre, a mí me gusta más Turquía Que muy hielo Pero bueno Lo que sea Me lo comentáis Ahí abajo En la cajita Y nada Es que Turquía También estuvo muy bien Es que estuvo muy bien Es que Turquía Es que hay circuitos A veces me preguntáis No, ¿qué circuitos Pondrías tú para sustituir Este año con los problemas Que está habiendo? Turquía es uno de ellos Pero yo no sustituiría nunca a Canadá Por Dios Que se arregla allí la pandemia Esto es insoportable Que me gusta mucho Es que Canadá No ha dado carrera mala Bueno, las habrá dado Pero prefiero olvidarlas O sea, Canadá Me gusta muchísimo, tío Y además es que es un circuito Súper básico Si es que son dos rectas Una horquilla Y está allá Y es perfecto Si es que Y la chica Es que es perfecto Es que no necesita más Es que es espectacular Canadá En serio, fuera bromas Es mi top 5 De top 5 mío de circuitos Para mí está Canadá Y mucha gente No está de acuerdo conmigo Pero no pasa nada Porque aquí en Influencer Soy yo En fin Que eso Que me digáis en comentarios Que otro circuito Os hubiera gustado Para ocupar el lugar de Canadá Si os duele tanto como a mí Esta pérdida del Gilles Villeneuve Si esperáis Que el show de Turquía Vaya a caer Con otra pole del Ancestrol Es que no lo he comentado todavía Pero la pole del año pasado Fue del Ancestrol O sea, yo creo que Como ingrediente Para ver un buen espectáculo Está bastante gracioso Te imaginas que repite este año Estrol con el Aston Martin De este año No está mal Pero no está tan bien Estrol El Aston Martin Da cosi de verle Pulido de Estrol Y la carrera de Hamilton Que se marcó De estas carreras Como las que ha ganado este año Como las que ha ganado en Bahrain Que dicen No tiene mejor coche Pero ha ganado De esas Y en la de Turquía El año pasado Fue especialmente Espectacular La victoria de Hamilton También con un podio de Betel Es que pasaron muchas cosas En Turquía el año pasado Es que fue muy buena carrera Lo que pasa es que el año pasado Hubo tantas buenas carreras Que se nos ha olvidado Pero fue buenísima Vale Y bueno Y como esta temporada Llevamos dos carreras increíbles En estas alturas En fin Que vuelve Turquía Gente que vuelve el El Istanbul Como se llama el circuito exactamente El Istanbul Park Si no me equivoco No me acuerdo lo mismo No lo he mirado Lo voy a mirar Mientras os lo comento Vale A ver Para cumplir Istanbul Park Era verdad Istanbul Park Así es doña Intercity Istanbul Park Intercity debe ser el que apague En el Intercity Istanbul Park Vuelve la Fórmula 1 Vuelve el Gran Premio de Turquía Perdemos Canadá Pero gente Los fans de Canadá Tranquilos Porque en 2022 Y 2023 Tendremos Carrera en Canadá Nada más Os recuerdo que tengo Twitter para que me sigáis Tengo una cuenta de Twitch Espectacular Donde streameo Donde somos partners Dije que soy partners de Twitch Que contento estoy Es increíble Es literalmente lo mismo que antes Pero tengo una Una V de verifica A la del nombre Y yo lo veo y digo Es que no puedo ser Mejor creador de contenido De lo que soy Después tengo Instagram Donde estoy muy activo últimamente He subido un post Un post He subido El cuadro este que tenéis aquí atrás Si lo queréis ver bien Está en Instagram ¿Vale? En grande y tal Y no lo tapo yo Y nada más ¿Qué más redes sociales tengo? Tendré más redes sociales Pero no hago O sea Fuera de Twitter De aquí de YouTube Y de Twitch Tampoco las uso O sea A verlas las sabrás ¿Vale? Si buscas a lo mejor tengo hasta MySpace Pero No No lo uso Lo único que cuando se borró 20 Me vino bien Por ciertas cosas Pero ya está Ya está Nada más En Twitter En Twitter más o menos yo lo gestiono Y ya desde ahí Te puedes meter en el universo Juan Alfonso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!